Las impulsoras de esto que se aprobó en el día de ayer, que tiene media sanción en diputados, que tiene que ver con la ley de paridad de género. La saludamos, María José, ¿cómo te va? Silvio Barroso te saluda, buen día. Hola, buen día Silvio, muchas gracias por sus llamadas. Bien, estoy en compañía de Juancito, de Juan Manuel también. ¿Cómo andas María José? Bienvenida, ¿todo bien? Bien, Juan Manuel, gracias. Bueno, un avance importantísimo, ¿no? Vos sos una de las impulsoras, una de las autoras de parte de uno de los proyectos, ¿no? Que se consensuaron ayer. Sí, sí, la verdad que un gran avance, un gran avance para la política y para la sociedad. Empezar diciendo que en Mendoza el último censo arrojó que somos 51% mujeres y 49% varones, o sea que estamos en paridad, y que por lo tanto soy una convencida de que las cámaras legislativas, los consejos deliberantes deben representar lo que pasa en el afuera de esos recintos, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que somos la misma cantidad de varones que de mujeres, por lo tanto considero que adentro también debemos ser representados en esa misma proporción. Bien. ¿Qué fue lo que se votó? Ese es un dato que a veces no le prestamos mucha atención, pero que vale la pena destacarlo, me parece. ¿Qué fue lo que se aprobó en el día de ayer para contarle y ponernos en contexto con la gente? Contanos, María José. Ayer se aprobó una modificación a dos leyes fundamentales de nuestra provincia, la del régimen electoral de la provincia y a la ley que reglamenta las PASO. ¿Y qué modificaciones se le hicieron a esas leyes? Bueno, a partir de la próxima elección, porque yo estoy segura que el Senado de la provincia lo va a sacar la semana que viene la otra, a partir de la próxima elección, de la elección del 2019, todas las listas que se presenten y que pretendan ser validadas por la justicia para poder competir electoralmente, deberán contener en sus listas para cuerpos colegiados, consejos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y convencionales constituyentes, deberán estar compuestas 50% de hombres y 50% de mujeres. Pero no solamente eso, sino que se toma el sistema de binomios, que es el que habíamos propuesto. Cada dos candidaturas, una debe ser para cada género. Bien. Entonces la lista va a quedar conformada. Por ejemplo, hombre-mujer, el segundo binomio podría quedar mujer-hombre, el tercer binomio también mujer-hombre, ¿sí? Cada dos, un hombre y una mujer. Claro, está buenísimo esto porque cuando uno entiende que es 50 y 50, decís, bueno, los primeros 5 para el hombre y los otros 5 para la mujer. Y no es así. Sino que de dos en dos, independientemente de cómo sea el lugar, hombre-mujer. Exactamente. Y acá hay algo también que destacar, porque uno tiene que legislar hacia adelante, pero también desde la realidad, pero también para adelante. Estas leyes no son para 15 días. Nosotros hablamos acá de género y no de sexo, porque hay personas que cambian su género en la vida. Y esto también hay que decirlo. Y bueno, entonces un transgénero va a dejar de ser hombre para estar inscrito en su documento como mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a participar en la categoría de mujer. María José, ayer se festejó mucho esto. Y ¿sabés qué es lo bueno respecto de la postal o de la foto, no? Lo que nos queda como imagen es ver a las mujeres de distintos partidos políticos, ¿no? En esa imagen que te diría que es muy bonita, ¿no? Por lo que representa también, ¿no? Mujeres de todos los partidos políticos en pos de esta conquista, ¿no? Pero te redoblo la apuesta ahí. Mira, hace un año y medio largo, si no es casi dos, conformamos nosotros en Mendoza una multipartidaria de género. Nos juntamos mujeres de todos los partidos que tienen representación parlamentaria en la provincia. Y nos propusimos una agenda de temas de mujeres que estaban atrasados para tratar. Y ahí nos estuvimos juntando al menos una vez al mes o una vez cada tres semanas. Todo este grupo de todos los colores políticos. Uno de los objetivos que nos habíamos puesto, por supuesto, era este de la paridad. Y hemos trabajado año y medio o dos juntas y muy bien, con diferencia, pero con un respeto fundamental, fantástico. Por eso yo ayer, cuando hablaba en el recinto, hacía un especial agradecimiento a la multipartidaria por el respeto, por la contención. Porque cuando la cosa, yo creía que iba a salir y no salía, venía frustrada. Inclusive las chicas del justicialismo, del excelente renovador, actuaban de contención. Y me parece que se encontró un modo de trabajo político, social, reinteresante en esta multipartidaria. Está buenísimo y hay que subrayarlo. Tenés el número, seguramente debe ser muy difícil. La verdad que se nos pasó eso a nosotros desde la producción. ¿Cómo está compuesta la legislatura hoy en ambas cámaras respecto de la representación en cuanto al género? Estamos en la Cámara de Diputados, estamos en el 34% de participación de mujeres. Y acá hay un dato que también quiero dar que es relevante. El bloque radical, por primera vez en la historia, porque no pasó ningún bloque, salvo en los bloques de izquierda, que sí siempre tienen mucha más participación femenina. Y yo lo destaco, y se los reconozco a las chicas de la izquierda. Bueno, el bloque radical este año, por primera vez, es un bloque que tiene más mujeres que hombres. Somos 11 mujeres y 8 hombres. Bien. Esto habla de varias cosas. Primero del crecimiento de la mujer en pedir espacios de participación. Pero además habla de una decisión política que hubo en la elección del 2019, del 2017, de quienes asumen los roles principales del partido, el presidente del partido, el gobernador Cornejo, la vicegobernadora Montero, que ayer nos acompañó durante toda la sesión. Y se lo quiero agradecer porque también trabajó poco a poco con nosotros en esto. Bueno, este órgano de decisión partidaria dispuso en el 2017, que sin tener ley de cupo, ellos ya sabían que nosotros la veníamos trabajando, todas las listas de cargos electivos de la provincia, en todos los lugares, inclusive en todos los consejos deliberantes, iban a ser paritarias. Y así fue. Y así fue que todas las listas, por ejemplo, de diputados en la última elección para el radicalismo fueron encabezadas por mujeres. Un gesto hacia la sociedad y hacia las mujeres políticas. Que me parece que hay que destacarlo, no en desmedro de que otros no lo hayan hecho, sino ponerlo en la consideración de que ahora hay ley, va a ser por ley, pero cuando no hay ley y hay decisión política, las cosas también se pueden hacer. Bien, bien, buenísimo. Te agradecemos, María José. Ha sido todo un logro, la verdad. Sí, la verdad que sí. Déjame aclarar. Sí, pará, ya que está una candidata a gobernadora, ustedes como partido, ¿no? Bueno, un poco rápido, pero bueno. Son bravos los correligionarios, ¿ah? Sí, pero no, pero pará, pará, María José. Y el lado de enfrente también, los peronistas son bravos también, ¿no? No, son partidos conservadores. Y los demócratas, mamá. Somos progresistas. Son bravos los muchachos. Déjame decir que estoy convencida que esta ley va a dar su resultado el día que se derogue. Esta ley la vamos a estar cumpliendo realmente el día que no haga más falta. Claro. El día que solamente compongamos todo en la sociedad 50 y 50 y nos respetemos como distintos con los mismos derechos, solamente porque lo entendemos como representantes sociales. ¿Sabés que está buenísimo lo que decís? ¿Sabés que está buenísimo lo que decís? Parece contradictorio, pero... Claro, exactamente. Está buenísimo porque parece que uno dice un logro, pero a la fuerza. Claro, claro. Bueno, pero es que los cambios sociales, realmente, la mayoría de los cambios sociales han sido así. Han sido por la fuerza de un sector social que se siente en disminución de sus condiciones por algún motivo y tiene que imponer, en el buen sentido, como es este, en el caso de una ley, medidas de acción positiva para recuperar lo que está perdiendo. Tal cual. Te mandamos un saludo, María José. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo. La palabra de la diputada provincial del Frente Cambio a Mendoza, del sur de acá de San Rafael. Cuarto Distrito. Cuarto Distrito, María José Sanz.